Silvio, ¿qué partido termina ganando Jupan? ¿Tienes la sensación de que no tenía que sufrir hasta la tanda de penal? Sí, la verdad es que fue una distracción de los defensores, por ahí fueron a chocar los dos a la pelota y el jugador del piso se la toca y lo convierte en el gol, ¿no? Pero yo creo que la gente cuando se subió en alambrado, fue el partido. ¿Cómo evaluó el partido de Jupan? ¿La gente de experiencia fue clave en este desenlace final? Sí, nosotros éramos conscientes que lo más grande que teníamos experiencia en introducir unos cuáles finales que era una final más y pasar acá y lograr el objetivo, ¿no? Hablaba con Ledesma, ¿no? Del temple que hay que tener. ¿Qué frío que se tenía con la ejecución del penal? ¿Cómo haces para mantener esa actitud? Era consciente que tenía que estar con la mente más fría, uno que tiene una experiencia en los penales, ¿no? Y bueno, le abrí el pie, cuando no había paque volado, le abrí el pie y bueno, fue una ejecución muy linda. Bueno, nos enteramos que Juventud Unidas es finalista, va a ser nuestro rival. ¿Qué balance hacés sobre este partido? Nada, este es un partido aparte que tenía que jugar en las gran finales y bueno, lograr tratar de sacar una buena ventaja del local, ¿no? Gracias, sí. Nada, nada.